El tianguis de artesanías de Tonalá se instaló por cuarto domingo consecutivo. La afluencia de clientes cada vez es más nutrida, aunque los comerciantes todavía no recuperan las ventas que tenían antes de la aparición del COVID-19 en el país. Patricia Delgado, quien vende bolsas bordadas, estimó que sus ventas están al 70% de lo que registraba en la normalidad. De hecho ha estado tranquilo, nada más el día de hoy sí se ve un poco más de gente. Pero las ventas han estado tranquilas. ¿Todavía ustedes no se recuperan? No, sí se ha visto la venta un poco floja, pero gente sí ha circulado un poquito más el día de hoy. Para que el tianguis de Tonalá recupere lo perdido por la emergencia sanitaria, se necesita su regreso a los jueves, cuando se dedica principalmente a la atención de compradores mayoristas de otras partes de la República. Señaló el comerciante Miguel Rubio, quien vende cuadros de repujado. Es posible, es posible que ya haya la oportunidad en una semana o 15 días, es posible. ¿Es lo que les han dicho las ordenadas? Sí. ¿Aún cuando se están mejorando las ventas para ustedes es muy importante el jueves? Sí, sí, porque en ese día hay más afluencia de mayoristas. ¿De otros estados? De otros estados principalmente. ¿De otros mayoristas o o...? En domingo han estado viniendo, pero es menos, es menos la afluencia que se da sobre los jueves. El ayuntamiento de Tonalá mantiene los filtros sanitarios en el tianguis de artesanías, con túneles sanitizantes y aplicación del gel antibacterial. A quien no traiga cubrebocas le ofrecen uno para que pueda recorrer el mercado al aire libre. A través de bocinas hacen una serie de recomendaciones a los visitantes. Por favor, circula en un solo sentido para evitar contagios de coronavirus. Recuerda que las mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con alguna enfermedad son más vulnerables a la enfermedad COVID-19. El uso del cubrebocas es obligatorio en todo momento. Por favor, no te lo quites. Las indicaciones eran respetadas por los vendedores y clientes, aunque el cubrebocas en muchos de los casos lo aportaban debajo de la nariz, de diadema o en la barbilla. Alfredo Aro acudió al tianguis de Tonalá a comprar ollas de barro para los frijoles y platos para tortas. Desde que inició el confinamiento no había vuelto y ahora encontró una mejor distribución de los puestos que evita los tumultos y los aventones. Está muy bien porque es más espacioso, la gente camina más a gusto porque no hay tanto estancamiento como anteriormente había, en el que se juntaban mucha gente y no te dejaban pasar o te aventaban con bolsas. Y ahora puedes ver con más paz y tranquilidad todas las artesanías que puedes ver aquí. Con imágenes de Antonio Campos, Señal Informativa, Georgina García Solís. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!